muy buenas a todos gente que tal estáis volvemos al canal con una serie de un juego grande otra vez al fin volvemos con alan wake 2 13 años después de la salida del primer alan wake el juego de remedy ya sabéis esa compañía con esas jugos con una jugo con jugabilidad es siempre bastante divertidas y bastante bastante curiosas bastante diferentes a lo que nos tienen acostumbrados los juegos casuales o habituales por decirlo de alguna forma y nada vamos a continuar la historia de alan wake 13 años después en lo que parece que va a ser un survival estilo clásico por lo que hemos podido ver en las cinemáticas en los gameplays y demás que ha ido saliendo bastante parecido a resident evil 2 remake parece que han cogido la inspiración de capcom y yo espero que este que sea el juego de remedio el el juego redondo la obra maestra que llevan buscando con todos sus juegos y creo que pueden culminar aquí con un pedazo de juego un pepino de juego qué es lo que parece que va a ser yo diría que incluso seguramente candidato al goti bueno bueno eso ya me estoy aventurando por las expectativas que tengo un poco y por lo que he podido ver luego habrá que ver el juego nada vamos a la nueva partida tengo curiosidad de historia normal historia sea modo fácil que es como más centrado voy a ponerlo no lo sé la verdad no sé qué esperarme del juego si va a ser muy voy a ponerlo normal para la primera partida tampoco creo que importe mucho y lo dicho con expectativas bastante altas remei nunca nunca deja frío en cuanto a opiniones control me gustó bastante a nivel jugable sí que es verdad que se diluye bastante en el tema de la historia y luego en esa parte que intentan juntarlo con el tema de alan wake con el primero alan wake el 1 en su momento bueno todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta a veces sería preferible vivir con esa esperanza sin conocer el desenlace ok empezamos ya con vídeo y con narrativa empezamos directamente metiéndonos en el lode vamos allá es una historia de terror sólo hay víctimas y monstruos y ningún bando es bueno pero exigencias del género nadie sale indemne esta no es la historia que yo esperaba esta historia nos comerá vivos esta historia es un monstruo y los monstruos tienen muchos rostros no es la historia no es la historia no es la historia Necesito vuestra fe. Entenderá un poco el contexto de por qué sale nuestro amigo de aquí. Y vamos allá. Tal vez sea algún personaje del 1, lo que pasa es que así... ni idea de quién puede ser. Ya lo veremos más adelante, supongo que sabremos quién es. Bueno, si es que el personaje este sobrevive, la verdad. Por favor, ayuda. Alguien me oye. ¿Qué le pasa? Vamos. Alguien. Vale. Son como arriba para una carretera, a lo mejor de lo que sea. Y al vernos desnudos y como sucios y demás se habrán quedado rayados. Ya habrán dicho, este tío es un loco, nos vamos de aquí. Esto parece que va a ser la intro del juego, o sea que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. El juego se ve oscuro, eh. Sí que es verdad que el primer Alan Wake para la época, para mí, fue un juego a nivel técnico súper bueno, con bastante tema de físicas y demás, bastante adelantados a la época. La jugabilidad también, más antes original, con el tema de la luz. Era un poco extraño al principio, tenías que acostumbrar con el tema de que no apuntabas como tal, sino que los disparos y demás iban hacia la linterna, hacia donde a mí mirabas con la linterna. Hostia, ese jump es que... Era Alan, ¿no? Era Alan Wake chillando, ¿no? Parece, con la barba y todo. Hostia, me había comido con patatas, eh. Y sí que es verdad que a lo mejor lo que más le pesaba al primer Alan Wake como juego era que... Yo creo que no tenían muy claro que querían que fue el juego. Un juego de acción... Un juego de miedo... Y se quedó un poco a mitad de todo. Desaparece. Vale. Estoy jugando con tecleo y gratón, por cierto. Suelo jugar con... con mando, pero voy a probar un poquito con tecleo y gratón a ver qué tal. Ostras. Madre mía, tío. Empieza esto... duro, eh. Ya estamos viendo las siluetas estas oscuras. Queda como en el 1. Queda... Por decirlo así, la oscuridad que poseía la gente. Tenemos que romperla con la luz. Un monstruo. Perfecto, cada uno. No se puede. Estamos oyendo como las voces de la gente poseía del 1. Pero ya no sabemos si es una imaginación nuestra que está en nuestra cabeza, o nos están persiguiendo, o hay algún ente aquí en el... En el bosque este. Ahora lo veremos, supongo. Pero este por ya siempre le puede leer la tonalidad y por... bueno... ¿Nos van a ayudar, o...? ¿Veis eso? ¡Hostia! Me han pegado un tiro. Yo pensé a dios, a lo mejor podemos subir, pero no, no. Bueno. ¡Guau! 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 ip, mira! ¡Guau! 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 ¡Corre! ¡Adiós! Remy no decepciona siempre en el tema artístico. Tiene muchísima personalidad. Hace los juegos como quieren. y esta va a ser la personaje principal no esta nueva detective este viaje durará algo más de lo previsto siento haber estado tanto tiempo fuera no es culpa tuya que a la gente le dé por matar la sinceridad de un niño pequeño y los subtítulos que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo esto te pasa por irte de viaje de trabajo saluda a casey dile que no se coma tanto el coco lo haré adiós nena al logan es hombre de chica no lo sabía logan dice que deberías animarte oye el tío este es el este tío es el director de remedio es que da el director también en el controlé al director de la agencia en el árabe que también salía rollo este dejes que ponen modelo de cara siempre algún personaje en los juegos creo que sí que es el me alegra que seas mi compañera como curiosidad eso te pega mucho toma tú el mando vaya yo seré tu cobertura esto no me va a animar mucho parece totalmente una serie una película de hecho me está recordando muchísimo a true detective en plan parejita de detectives también zona americana no rollo bosques y demás me sorprende me da mucho si hay de la típica serie así de este estilo a él tal vez hayan cogido también inspiración de esto no de true detective es de lo más recién entre comillas a nivel el regreso invitación parece que va a ir por capítulos como el alan wick uno diría que va bastante fluido tema de ratón quizá un poco rápido pero eso lo puedo tocar luego vamos a mirar el mapa oye eso de la epic los logros estos con musiquita rollo juego de móviles voy a que mirar cómo quitarlo creo que podría ser el oficial puedo echar un vistazo a ver el mapa qué tal wow toda esta zona pero esto lo podemos explorar libremente es que no sé qué estilo base del juego si vamos a hacer un poco más pasillero si vamos a poder explotar entre comillas libremente vamos a encontrar como como accesos cerrados para ir avanzando en la historia mejor con otros objetos y demás tengo un poco de curiosidad por ver cómo han planteado el juego pero ya digo de momento el juego por la tonalidad del principio la intro ya dejan claro que va a ser un juego de terror cosa que me parece perfecto que se hayan decidido por una rama en plan se vuelan de un survival horror por lo que hemos podido ver estilo resident evil marcado por la temática del terror y demás bastante gráfico porque a lo mejor también hay gode dijo que vendrías a hacerte cargo del caso cierto al menos y luego esta parte como de diálogo detectives y demás que parece que se han bajado en series o en películas de este estilo rollo true detective es lo último así de éxito y por decirlo así de calidad alta que se ha hecho ya metió la pata los agentes federales están aquí zorton mi compañero zorton está en la escena del crimen no es precisamente el más listo de la clase algún testigo del delito y hay algún testigo sí un par de forasteros me pregunto qué andarían haciendo en el bosque en plena noche vale me vendría bien un informe que puedes contarnos de la escena del crimen y creemos que algunos órganos se encuentran fuera del cuerpo de la víctima cuando ya sabes que estén dentro echemos un vistazo al cuerpo quiero ver el cuerpo cómo se va hasta allí claro es de lo más sencillo por el agujero de la valla colina bajo en dirección al lago cerca de la vieja tienda no tiene pérdida todo lleva cerrado desde que se valló la zona la tienda el campo pintado ya lo saben pues ahora básicamente tenemos que investigar la el crimen cuando hemos visto al principio de que hemos sido víctimas en la en la intro del juego para recapitular un poquito hemos aparecido con ese personaje naciendo del lago negro podemos revisar los hechos que tenemos del caso quiero tener las pistas claras vale puedes acceder al tablero de investigación dentro del lugar mental con el tabulador vale costas mi versión de la técnica del palacio mental para revisar las pistas y resolver el palacio mental copiado de las novelas o que se utiliza en muchos juegos de ser los holmes y usar la oficina local como modelo en mi mente no lo está explicando aquí vamos a revisar todas las pistas que encontremos y demás vale o sea que va a haber parte de totalmente de investigación de unir y pistas y demás esto es súper de juego de bueno aquí he traído algunos juegos rollo el de ser los holmes el último que sacaron lo traje al canal también este estilo de juego rollo más novela gráfica por decirlo de alguna forma el tablero de investigación es una técnica mental en la que saga puede analizar las pistas y avanzar en la investigación vale vamos a desplazar los métodos del asesinato víctimas puedes ampliar la imagen vale y ya me dejan por aquí libre todas las víctimas desaparecidas en 2010 no tienen nada más en común le faltan órganos un acto de depredación el cuerpo no parece haber pasado ocho años en el lago hallada hace dos semanas causa de la muerte y en el pecho el cuerpo se ha actuado de forma ilegible método de asesinato ligeras diferencias de los asesinatos hinchazón común en los cadáveres pero no es la causa de la muerte traumatismo todácico exposición al agua pos muerte en dos víctimas tienen contusiones los ataron con correas la víctima más reciente murió de un traumatismo todácico coincidencia de la víctima de 2018 la hinchazón del cuerpo indica ahogamiento pero solo se encontró una víctima en el agua ahora puedes desplazarte por el tablero de investigación o pulsar de escape para salir ah vale ok perfil del asesino la víctima está cubierta de tatuajes ilegibles un mensaje tal vez su arte aparte de haber desaparecido en 2010 las víctimas no parecen tener nada en común el asesino quizás sea deportista o cazador vale aquí está el mapa pero es el que tenemos nosotros y ya salimos de aquí no no de momento no parece que vamos a hacer nada más cuando visitas el lugar mental el juego no se detiene así que ten cuidado con las maneras cercanas ostras vale que son en tiempo real ok por cierto el juego se ve súper bien a nivel de gráficos súper bonito y las casas están súper bien hechas como estamos antes con el policía las expresiones y demás estaban bastante guay bastante bien hechas entonces con el taburador tenemos esto de i yo se no estaban poniendo para ahí son que un poquito dos 2015 de Bueno, pues simplemente eso, recapitulando. Hemos salido de un lago con un personaje. Hemos avanzado con esa especie de jumpscare y de sustos con la voz de Alan Wake hablándonos y gritando. Mira, Anderson, eres mejor detective que yo. Has resuelto casos imposibles para los demás. No hay de momento nada. ¿Piensas en retirarte? ¿Qué sabes que les pasa a los polis que dicen que ese va a ser su último caso? Voy a chiste negro, tío. Y nosotros somos los policías del FBI que hemos venido aquí a investigar el crimen. El tío vio a esas personas poseídas como en el 1, con esas voces agravadas y demás, con el tema de la oscuridad. Pero ya no sabemos si lo vio él así porque se lo está imaginando en su cabeza o porque estaba ocurriendo lo que ocurrió en el 1. Y eso supongo que es lo que tendremos que descubrir ahora. Es una secta normal y corriente. Mira, Mirror Peak, majestuosa montaña en la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo adecuado, su belleza se refleja en la tranquila superficie del lago, que devuelve su gloria y su imagen invertida. No sé si harán un pequeño resumen de lo que pasa en el 1. No sé cómo lo plantarán o simplemente dejarán que avance la historia y dan uniendo cosas. Y la gente que se acuerde o haya rejugado el 1 hace poco lo tendrá más fresco, ¿cómo lo harán? Yo prefiero que vayan un poco a saco, la verdad es que no me apetece volver a tragarme resúmenes ni cosas de esas. Prefiero que la historia se centre en lo que está pasando ahora y fluya. Y si has jugado al 1 o te acuerdas, pues puedes unir más cabos, supongo. Pero bueno. Un buen sitio para que te asesinen. Si te atrae lo del retorno a la naturaleza. Desde luego, aquí para esconder un cadáver, vamos, tuvieron mala suerte los tíos esos. Se encontrarían con esos dos chicos que nos encontramos de camino cuando salimos del lago, que se asustaron de nosotros. Que estarían por ahí dando vueltas. Si es así, yo pago el café. Y sí que es verdad que los diálogos estos también entre nuestro compañero y demás. Mira, una cabina abandonada. Tú y yo los dos juntos. Nos hemos ido por otro lado, ¿no? Vamos a avanzar primero por donde toca. Bueno, parece que sí que nos dejan... Explorar un poco, ¿no? Parece que ahora mismo vuelvo y nos han dejado venir por aquí. Tío, que también parece que va a estar el tema bastante centrado en el tema de la investigación. A lo mejor con misiones secundarias y... Y cosas así. Guau, es que esto se abre muchísimo, ¿eh? Vamos a ir primero a... A la misión, por decirlo de alguna forma. Y ahora... Creo que he visto algo. Solo me llevará un momento. Aquí estaré. Vale, cuando te acercas tan lejos, tienen frases distintas para decir, oye, que me aparte un momento. Pero bueno, vamos a seguir primero la intro del juego. Supongo que el tutorial aún no ha acabado. Esta es la tienda que nos han dicho. Y aquí debería estar el cadáver, ¿no? ¿O no? Aún no hemos llegado. Este es el que está hablando por Wilkie, ¿no? Vale. Así es. A su servicio. Dispuesto a resolver el caso. El cuerpo está detrás de la tienda. Vamos, le mostraré. Vale. La tienda se puede abrir. Vale, ahora entraremos. No da mucho. Eso de perseguir asesinos en serie y tiroteos con mafiosos. Olvidaste las tapaderas de ovnis. ¿Qué? ¿Eso es real? ¿Reclutáis a gente? El cuerpo del cabro me ha dicho. Limitémonos a ver el cuerpo. ¿Eh? La linterna no alumbra, ¿no? Bueno. Hemos visto que con el control sí que tenemos inventario. El inventario que es absolutamente y exactamente igual que en el Resident Evil. Yo lo veo más que a lo mejor como un... Lo digo porque tiene las X y todo en el fondo. La interfaz es igual. Es todo exactamente igual. Me extraña que no lo hayan cambiado nada. Yo creo que lo dejan más como a lo mejor... Un gesto de respeto, ¿no? Como, oye, nos hemos inspirado en esto. En vuestro juego y lo dejamos todo tal cual. Amuleto de Logan. Ampleta la salud máxima. O sea que vamos a tener también esta especie de amuletos. No sé si dirá cada amuleto con un arma o como... O sonrán ranuras sueltas. Ya lo veremos. Vale. Mira, tenemos que seguir a nuestro amigo el policía de pueblo. Aquí ya no hay más mapas. Es el mismo que tenemos. Pero sí que parece que va a haber bastante libertad para el tema de investigaciones y demás. No sé si habrá como casos secundarios, por decirlo de alguna forma. Que vayamos por aquí explodándonos y encontremos alguna cosa que tengamos que investigar. Está ya súper guay. Está ya muy chulo. Vamos allá. Nos han numerado las pistas. O sea que podemos ir en orden. Vale. Has desbloqueado tu primera imagen clave. Colócala en el tablero de investigación dentro del lugar mental. Vale. Se permite a Saga ver las pistas activas. Selecciona la imagen clave. Con clic izquierdo voy a colocarla. ¿Casualidad? Mira. Al colocar una imagen clave en el tablero de investigación se inicia una nueva línea de investigación. ¿Concuerda con asesinatos anteriores? Vale. Cuando se coloca una imagen clave aparece una nueva pregunta. Perfecto. Las tareas pendientes se pueden consultar en el tablero en objetivos con control. Investiga la escena del crimen. Vale. Ahora puedes examinar el tablero o salir. Vale. Tenemos que investigar primero supongo esto para encontrar las pistas. ¿Puedes recabar pistas a partir del cuerpo para avanzar en la investigación? Perfecto. Contusiones en las muñecas por tirar de las correas. Vale. El corazón fuera de sitio. Y... Herida de incisión punzante. Pecho abierto. Corazón estirpado. Perfecto. Y ahora podemos poner las pistas en el tablero. De momento es muy guiado porque claro, nos tienen que enseñar las mecánicas. Puedes aplicar las pistas recién descubiertas a la pregunta abierta. Vale. Ah, tengo que arrastrarlas. Vale. Esto concuerda con asesinatos anteriores. Lo del corazón también, ¿no? No tiene sentido. Hay que ponerlo aquí en el amarillo, parece, ¿no? Sí. Vale. Y los amarres también, las contusiones, también las hemos visto. El corazón extraído del pecho, atado por las muñecas. Sin duda coincide con asesinatos anteriores. Pero esta vez se dejaron el corazón y las correas. Más pistas que seguir. Es el cuarto asesinato del que tengamos constancia. Ahora sí, salimos. Vale. Las pistas han resuelto la pregunta abierta y desbloqueado una deducción. A medida que avanzas en la investigación, se abren nuevas preguntas y se actualizan los objetivos. ¿Quién es la víctima? Y los asesinos. Vale. Apedigo algo más sobre la víctima y apedigo algo más sobre el asesino. Vale. ¿Quién es la víctima? ¿Quién lo ha matado? Perfecto. Debo encontrar más pistas. A ver, pista número dos. Son pisadas. ¿Varios asesinos? Vale, la de dos y la de tres son pisadas. Parece que coinciden. La pista cuatro. Botellón. ¿Estaban aquí de fiesta o cómo? Alguien salió con prisa. Tiró el trípode. ¿Tripode? ¿Lo estaban grabando? Tal vez una peli Snap o algo así. ¿O simplemente son de una secta y le gusta grabar los asesinatos? Estuvieron un rato. Esperando. ¿Pistas disponibles? Pero las podemos unir ya. Muchísimos signos de actividad. Probablemente el asesino no trabajó solo. Vale. Y esto pone para luego. La botella y demás. ¿Lo mataron aquí? ¿O lo trajeron después? Para exhibirlo. Claro, nosotros sí que sabemos lo que pasó. Porque jugamos con el personaje, pero... Me choca lo de que estuvieran esperando. ¿Sabían que íbamos a nacer del lago? ¿Podemos hablar? ¿Habéis identificado a la víctima? ¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo. Se apellida Nightingale. Nightingale. Sí que lo nombraban en el Alan Wake 1. Desde entonces no he sabido nada de él. Bueno, hasta ahora. Creo que era un detective también. ¿Robert Nightingale? Sí, seguramente lo conociste. Compañeros de armas. Y compañeras. Vale. Sí que sé que es del 1, pero no me acuerdo ahora mismo exactamente quién era. Vale. Vale. Ahora podemos poner aquí en las pistas quién era, ¿no? La víctima es Nightingale. Nadie ha tenido noticias de este tipo en 13 años. ¿Por qué aparece ahora? ¿De dónde sale? Y ha pasado el tiempo en el juego lo mismo que han tratado en sacar del juego, ¿no? 13 años después vuelve a aparecer todo. ¿No es esta guay que hagan aquí un poco de... de metavisión, de metahistoria? ¿Conocías a la víctima? ¿Así que conocías a la víctima? Bueno, no reconozco a la víctima en su estado actual. Pero sí. Lo jugué un poco bugueadito, ¿no? El primer dos días... Tendría que meter parche. Cosas parece sin traducir, un poco raro. ¿Qué ocurrió después del despido? ¿Y qué pasó con Nightingale después de que lo cesaran? Ah, pero me sigue hablando en inglés. La depresión del hijo caía en el alcohol, el alcohol en la paranoia. Tenía ideas bastante descabelladas. Se dedicó a perseguir fantasmas hasta que desapareció del mapa. Supongo que acabó aquí. Parece una historia sencilla. Sin final, feliz. Lleva desaparecido desde 2010. Nightingale desapareció hace 13 años. En 2010. Igual que las demás... Esto sí que se ha traducido. Sin duda encaja con el patrón. A saber qué sucedió ese año. Probablemente algo que este pueblo busca olvidar. Si vemos ahí abajo a la izquierda algo, como que tenemos algo aquí. Facultades mentales cuestionables en el momento de la desaparición. Vale. Ya podemos seguir nosotros un poco por nuestra cuenta, entiendo. Vale. Pues vamos por aquí un poquito a explotar, ¿no? Parece que está todo cerrado. El camino cortado. La puerta está todo lo que se puede abrir. Necesitamos una llave a lo mejor. Vale. Por aquí al fondo. En la tienda podíamos entrar, ¿eh? Cada vez entraremos yendo un poco para atrás. Ese camino parece que vuelve. Otra verja. Un momento de actuar. Esto es un telefonillo, ¿no? Hola. Somos la agente Anderson y el agente Casey, FBI. No van a abrir, ¿verdad? Nos gustaría entrar a hacer unas preguntas sobre la investigación. ¿Qué charla tan amistosa? Desde luego. Bueno, previsible, ¿no? Que no nos llevan a abrir absolutamente nada. Ese tío sigue con la paranoia del FBI y demás para hacerse el buen poli delante de nosotros. Pero sin duda estaréis abiertos. Pero sin duda estaréis abiertos. ¿Y esto? Un símbolo ritual, ¿no? Parece un atrapasueños o algo así. No taclar, ve paso a paso. Lavar las manos, sacar pollo de la nevera y dormir la siesta poniendo. Debería echar un vistazo. A ver si doy con la forma de abrirla. Vale. Lavar manos, sacar pollo y dormir siesta. Eso tiene que servir para algo. Me parece que es como una pista. ¿Pero se puede abrir la caja? A ver. Bueno. Sí, ¿no? O sea, puedo interactuar con el candado. Vale. O sea, que es un código. Era lavar manos, sacar pollo y siesta. Algo más por aquí. Vamos a entrar. Pues está muy negro. A ver. Interna, dime que vas. Ah, sí, sí. Pues parece que la tengo como bugueada. Y fijaos ahora de repente todo el sol que hace. Parece que las luces... El tema de la iluminación está un poco... Un poco pochada ahora al principio. Pero bueno, esto con los típicos parches no es nada que afecte a mismo el juego. Ni el rendimiento ni nada. Simplemente pues está un poco bugueado. Una cabeza de ciervo. Hola, señor ciervo. Me recuerda a usted a un sueño mío. Vale. Un poco raro eso. Vale, entiendo que tenemos que buscar los símbolos. Ha dicho lavar manos. Mira, lavar manos, sacar pollo de la nevera. Mira, lavar manos. Triángulo arriba y para abajo. Vale, eso a lo mejor lo tengo que dibujar. Vale, lavar manos, sacar el pollo. Triángulo para abajo y para arriba. Vale, y lo último era echarse la siesta en la cama aquí, ¿no? Vale, para los lados. Y te meten más símbolos. Por si no lees la nota, pues ves los símbolos de primeras y dices... Ostras, pues... Vale. De momento, premio el puzzlecillo sencillo. Y hay algo que admiro mucho de Remedy y es que hacen lo que quieren y como quieren, ¿eh? Porque... Este era el último. Ahí está. Porque te plantean la intro del juego. No cojas nada si no es uno de los árboles. ¿Cómo? Munición de... A ver. Ahora no puedo abrir el inventario y esto no sé lo que es tampoco. Ahora lo miramos. Vale. Munición de pistola y esto es apósito cicatrizante. Vale, lo que nos da la vida. Vale, básicamente. Tío, que algo que admiro mucho de Remedy y que es así que lo hacen con todos los juegos es que a nivel artístico y a nivel de... Hacen lo que quieren. En el sentido de... Nos presentan el juego con una intro súper orientada al terror. Que parece que va a ser un juego de acción donde vas a tener que disparar y demás. A los asesinos. Y de repente llegas y la primera parte del juego es totalmente un juego de rollo estilo de detective de unir pistas, de leer cosas, de explorar por ahí. Y no te pegas ni un disparo, ni hay nada de miedo, ni nada. Vale, pues aquí por la casa algo más. Aparte de los simbolitos y... La recompensa, ¿no? Por decirlo así, mira aquí, a ver. Consideradlo un aviso, queridos intrusos. Dicen que el lago es una caldera, un lugar formado por un volcán en erupción o por los socavones que dejó a su paso. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si su aparición tiene un origen no del todo natural, sino más relacionado con la mano del hombre? ¿Y si es artificial? Yo creo que el lago no se formó, sino que fue diseñado, y tiene un propósito. El lago es un escondite. Bajo la superficie en calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con solo pulsar un botón. Y los que tienen el botón, están en esa gran casa junto al lago, a la espera, lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un volcán. Lava. Vale, pues ahora sí que ya creo que no nos dejamos nada, así que nos tocará volver. ¿Con qué tipo de árbol rima Tetraedro? ¿Cómo? ¿Tetraedro? ¿Con Cedro? Claro que sí. Ahora mismo estoy un poco desubicado, no os voy a engañar. Debería usar el mapa, vamos a mirar por aquí primero. Ah, y estos estaban de acampada aquí al lado. Los que nos encontramos, ¿no? Que nos vieron salir del lago. En la intro. A ver. Ufos. Ah, eran gente de estas que buscaban ovnis. Escribo esto por si vuelve a pasar y se me ha olvidado. He vuelto a sentir lo mismo. Empezaron mi cuarto tras haberme bebido una alma en el Porsche de la caravana. Me subí al coche y me fui a tratar de dar con ella. Una noche estrellada sin apenas luna, como suponía, me hizo pasar Bridge Falls hasta Cauldron Lake. Intenté dar con el sitio exacto la emoción correcta, el pensamiento adecuado, la combinación necesaria para que todo se alineara y hacerlo realidad. He inspeccionado el cielo para encontrar formas, objetos, pero nada. Sin embargo, al abrir y cerrar los ojos varias veces me pareció entrever la imagen de un octahedro. Pero enseguida desapareció. Vale, y esto es... Los ovnis y tú. La guía definitiva para detectar objetos voladores no identificados. O sea, quedan creyentes en ovnis y están buscando cosas en el cielo por la noche. Tío, tengo que quitarle un logro. O sea, la... ¿Te gusta ese punto, Edwe? Lo he encargado para ti. Vale, o sea, que estos son coleccionables, ¿no? Fragmento de manuscrito. Tres. ¿De todo esto lo puedo meter? Ay, no me he dado cuenta de lo que ponía. Los fragmentos eran no sé qué ponía. Mantén pulsar el botón de disparo para activar un modo de disparo automático. La cadencia de tío aumenta notablemente. Ah, y esto me aumenta las... Vale, tenemos tres tickets. Vale, vale. O sea, que los coleccionables son importantes. Encontrar las flamberas estas. Consigue dos tíos a la cabeza en rápida sucesión para tu enemigo durante más tiempo. Aumenta el tamaño de cargador en un 50%. Vale, o sea, que esto es importante encontrar las cosas, ¿eh? Vale, vale, vale. Me acuerdo que en el 1 creo que dan termos de café. Vale, si no recuerdo mal. Eran simplemente... El coleccionable de la época, no valía para nada. Era simplemente para los logros y demás. Vale, pues básicamente estos pobrecillos que estaban buscando ovnis... A lo mejor escucharon el ruido y demás. Y se encontraron con el tema del asesinato. Los otros asustados porque los habían pillado y se fueron corriendo, dejando el corazón ahí encima de la mesa y demás. De hecho, tengo pistas aquí para poner, a ver. Tipo de cercano. Botella de cerveza. Sí, esas son las pistas que hemos encontrado, pero no las puedo poner por algún motivo que pone más adelante. Mira, por aquí puedo subir. Por aquí, no. Bueno, si subo por ahí, volvemos a la escena del crimen en un principio, ¿no? A ver. Está saliendo niebla, ¿eh? Es una tontería. Pero tengo buleada la linterna. Así que nada. Esta era la tienda, si no recuerdo mal. Dejaron mucha basura. No parecen muy tiquismiquis. La ambientación está increíble con el tema de la linterna y demás. Uf. Me recuerda incluso a The Last of Us, con el tema de los sitios abandonados y todo eso. Esas de poke, una timba. Aquí no hay nada más para ver. Perfecto. Se oye como algo eléctrico, ¿no? Como un... No hay si de la luz. Aquí otro cuaderno. Parece un diario, esto sí. Lunes 3 del 9. ¿Ya ha detectado actividad sospechosa? Al jardinero le pareció ver algo moviéndose entre los arbustos. Se encontraron huellas en la zona. Pero la presencia del jardinero las hacen inservibles. Nota personal. Instruida al jardinero. Martes 4 del 9. Nada que informar. Cazadores después del anochecer. Furtivos. He oído disparos. Ninguno nuestro. Debo tener vigilada a esta gente. Quizá les se lleven una desagradable sorpresa. O sea que de la tienda escuchó a los... A los asesinos. Me sorprende que los cuadernos no apunte nada de ellos. Eso es importante, la verdad. Bueno, entiendo que él pensaba que eran cazadores furtivos, ¿no? Ah, vale. Ahí no me deja entrar. Y esto es lo que suena, el panel eléctrico. Vale, pues en la tienda de momento nada. Ahí nada más. Vámonos. Y en esta zona... La lavandería. ¿Qué es la calma? Ah, vale. Hemos dado la vuelta aquí. Nada de nada. Los árboles. Hostia. Vale. De momento el objetivo... Objetivo 2. Investiga. Digo algo más sobre los asesinos. La carga tenemos que encontrar, ¿no? Esto no me dejan poner nada. ¿Cómo y qué tengo aquí? F casos. Uh, asesinatos del Control Lake. Fiambrera de Alex. Los casos de lugares de interés registran los objetos y la información que se haga recopilado para hacer un seguimiento de su procedimiento. Vale. Dar con una fiambrera de las pelas de Alex Casey aquí no es casualidad. ¿Otro mensaje? Ah, vale. ¿Qué me faltaba esto? ¿Qué me faltaba esto? ¿Qué me faltaba esto? Ahí estamos. ¿Qué me faltaba esto? ¿Qué me faltaba esto? ¿Qué me faltaba esto? ¿Qué me faltaba esto? Es que lo de para luego me raya. Es como que lo hemos encontrado antes de tiempo. No lo sé. A ver, vamos a abrir el mapa. Puerta cerrada, puerta cerrada, investigación, timbre del FBI, el BC. Ah, el timbre que hemos tocado antes, de verdad. Que nos parece que podamos ir mucho más, ¿no? A ver, vamos a abrir el mapa. Witch Huts. Vamos a ir para allá, va. No tiene pinta de que podamos acceder de momento. Ese es el camino opcional que vimos al principio. Que dije, de momento por aquí no Hacemos que desviar de aquí a la derecha Y seguir bajando por la montaña Claro, y esto lleva directamente al lago De donde salimos nosotros, ¿no? Aquí habrá alguna pistilla, a lo mejor ¿O no? Imposible seguir, el agua es profunda Pues no hay absolutamente nada, yo pensaba que habría algo Bueno, aquí, a ver Munición Son pilas Vaya, vaya, maquete de pilas Nos acercamos ya, ¿eh? A la mecánica Tengo curiosidad por ver cómo han adaptado la mecánica de las pilas a esto A este nuevo juego O el tema de, bueno, de las pilas En la mecánica de la luz y demás Supongo que pondrán las pilas como munición Al igual que Que las pistolas de bala O sea, las pistolas de bala Las balas de pistola Y por aquí, ¿a dónde vamos? Uy, y esto aquí en mitad de la nada La caja de la bruja Aquí vio la bruja de Cauldron Lake Mucho ojo Puede que su espíritu aún ronde por este lugar En el Alan Wake estaba la mujer del lago esta Que he estado obsesionada con él Uy, se ha ido luego Wow, es la ventana dando golpes, chaval Ostras Qué mal rollo Seguro que aquí luego volvemos y pasa algo Si hay algún enemigo Seguro No parece que puede interactuar con absolutamente nada, ¿no? Una soga Una cuerda Pues vámonos Se sigue haciendo de día cada vez que entramos en algún sitio Y ya tenemos dos caminos, ¿no? Parece Vamos a seguir por aquí a ver qué hay Parece una barricada O qué leches es esto Zona del guardabosque, ¿no? A ver, estaría guay que me fuera a la... A la lumbra En el estudio de la lumbra Pero muy de cerca la linterna Viernes Soy Mitch Me ha dicho que su familia se va de aquí Vaya mierda Y ni siquiera le he dicho que me gusta Total, ¿para qué? Dice que sus padres buscan un trabajo mejor Y ya de paso Ella va a un colegio Mejor colegio en la gran ciudad No me extraña, la verdad Las traducciones y los subtítulos son un poco fallones, ¿eh? También ¿Quién querría quedarse en este agujero? Se lo he dicho Me ha dado las gracias Trágame tierra Se declaró Bien hecho Lunes Anoche volví a salir Voy al casedón del lago En vez de quedarme mirando desde aquí Como hago siempre En vez de estar mano sobre mano Como siempre hago A la mierda En fin, hay algo raro allí Piensa averiguar qué es Volveré mañana mejor equipado Fijo que doy con la forma de entrar en el edificio Y pillar una buena foto Esto promete Vaya Aquí hay gente viendo cosas Que están Pasando en el lago, ¿no? Otra curación ¿Sabías que todo este lugar está dentro de una caldera? Toda la montaña era un volcán activo Imagina la fuerza que hizo falta para abrir este cráter en la tierra Las calderas no son frecuentes Aprovecha y disfrútalas Así que básicamente estamos sobre las fauces del averno Eso es Me encantaba la geología en el cole Ayudé a Logan a construir un volcán de bicarbonato Para su exposición de ciencias ¿Trampas en el proyecto de ciencia? Ostras Si el árbol este es una secuoya ¿Qué es esto? No voy a negarme a pasar un buen rato con un volcán Me refiero a mi hija ¿Otra fiambrera? ¿Dónde? ¿Pero esto? ¿Quién lo va dejando? ¿Habrá visto? ¿Dónde está? Lo de las familias lo ha dicho ahí detrás Ahora nos acercaremos Y esto es Witch Lady El nombre de Caudron Lake no es ningún misterio Se debe a su forma de caldera Aún así hay muchas historias misteriosas sobre el lago Como que es la oscura entrada al inframundo O la de una bruja cuyo caldero era el propio lago Cuenta la leyenda que un sede local se enamoró de ella sin ser correspondido Y la acusó de haberla embrujado La ahogaron Pero le escucharon que se le cayó Y se convirtió en un extraño árbol Que recibe el nombre de Witch Lady Uf, está esto traducido un poco de esa forma La dama regresó para vengarse de sus malhechores Ya antes no era una bruja de verdad Ahora sí que lo era Mató al sede y folgándolo en el lago Luego le arrancó el corazón y lo guardó en una caja Para así poder invocarlo desde el lago Y ejecutar su venganza en su nombre Por eso cuenta la leyenda A ver, por aquí ha dicho otra fiambrera No me la quiero perder, desde luego Porque son... Sirven para mejorar las armas Tienen que estar por aquí A lo mejor está en el árbol O por aquí cerca de la orilla Parece que haya nada por aquí Está todo como muy tranquilito, ¿no? Es crear ambientación El que no haya música ni nada Crear ambiente este de... Como de tensión De tranquilidad antes de que pase algo, ¿no? Pues no sé por qué ha dicho lo de la fiambrera La verdad, lo mismo estaba arriba No estaba aquí Oye, pronto será el cumple de Logan ¿Algún juguete? ¿Un juguete? Tiene 14 años Tiene 14, Casey Ah, pues se me ha mayado de lo que pasaba por la voz De luego Bueno ¿Y qué le compró? Pues un libro Mira Algo extraño y oscuro Igual así le vuelve a dar por leer y todo Oye, aquí hay esto Pero no lo puedo examinar Oye, algo de dentro también Oye, como algo dentro del árbol, ¿eh? Pues me he quedado sin fiambrera y sin pistas y sin nada aquí Y la... La linterna que no vale para nada Pues no sé por qué ha dicho lo de la fiambrera, la verdad Ha dicho bajando por aquí Y yo he bajado por aquí Ha dicho no sé qué Una fiambrera, tal ¿Quién la habrá dejado aquí? Y yo no sé si se ha bugueado A ver Sí, es que vengo literalmente de aquí He bajado por aquí Por aquí arriba a lo mejor A ver De todas formas creo que todo esto no es necesario Yo creo que me he saltado algo allí En la escena del crimen Bueno, y aquí ya hemos vuelto, ¿no? Porque eso es la tienda Cártel de la bruja A ver Me alegra verte de una pieza, Anderson Los bosques pueden ser peligrosos Me he dejado esto Me he dejado la sangre La víctima murió aquí Creo que eso es todo Al menos por ahora ¿Se te ocurre algo? No estoy segura Tengo que pensarlo Vale Vamos a pensarlo Pues simplemente por esta pista No habíamos conseguido completar la escena Para que veáis Vale Pero bueno, me mola el rollo de que pueda ir un poco por donde me dé la gana Ahora Presencia de múltiples asaltantes Escena caótica Crimen pasional Premeditado Pues premeditado Estaban esperándole Estaban haciendo tiempo Planearon este lugar para el asesinato Dejaron pasar el tiempo y prepararon el equipo Lo estaban esperando Eso es Pero ¿por qué Nightingale? Llevaba 13 años desaparecido Habían que iba a aparecer del lago ¿Por qué aquí? ¿Y ahora? Profiling Voy otra vez Voy a ir a la cabeza del sujeto Ver lo que vieron Sentir lo que se siente Usa lo que sé de ellos para guiar mi intuición a una revelación Compártelo juntos Son fallos bastante errados Bastante cuidadosos La verdad Puedes usar los perfiles dentro del lugar mental de Saga Para introducirte en la mente del sospechoso ¿Cómo? Haciendo uso de tu intuición Saga puede descubrir nuevas pistas Creando perfiles de posibles sospechosos Ostras Ahí ya elijo yo Nightingale fue la víctima elegida ¿Por qué? Por su interruptor No rehace click No hay luz ¡Ostras! ¿Hay alguien dentro? ¡Hay alguien dentro! Este no fue un acto de violencia cualquiera Fue un ritual Y Nightingale formaba parte de... El interruptor No sé si es lo del 1 de... Sino un contenedor para algo más Vaya Pero entonces tenemos como una especie de poder sobrenatural ¿No? Realmente O sea, ya no es que seamos buenos o malos detectives Es como que sentimos y escuchamos voces ¿No? El land de Nightingale lleva 13 años desaparecido ¿Cómo ha podido acabar aquí? Tiene ese rollo también sobrenatural Desde un lago que no es un lago Está oscuro Él también estuvo aquí Él No puedes entrar en el lago Hasta que él lo diga Robert Nightingale Volvía del lago Antes de ser asesinado ¿Poder se refiere a... Alan? ¿O se refiere a... La gente que se haya para ser uno También puede saber a quién se refiere Siento que Nightingale vino del lago Pero ¿Por qué 13 años después? Perfecto Perfecto Hay una relación entre el lago y Nightingale Casey, echemos un vistazo en el lago Ve tú delante Buena idea Por aquí, ¿no? Vale Muy bien Pues yo... Estaré por aquí O sea que ya ha explotado lo que tendríamos que haber explotado ahora ¿No? Básicamente Bueno, bajes del oficio Creo que Nightingale vino desde allí Desde el lago Seguramente buscando... No sé cuánto llevamos de vídeo, la verdad Pero luego miraré Tengo que tardé mucho en cortar el primer capítulo Sí No parece difícil Nightingale estaba en el bosque solo de noche Quizá desnudo Sus asesinos lo esperaron Y lo arrastraron hasta el camping Lo ataron a la mesa Y le sacaron el corazón Pero los testigos Los Booker Los sorprendieron No acabaron el trabajo A mí eso No me encaja del todo ¿Qué hacía ese tipo Bañándose en pelotas en esta época? Sí Bueno, nada que me han vuelto aquí Voy a mirar lo de la silla en vereda Tengo que ir a comprobar algo Vuelvo ahora Vale Voy a volver a revisar la zona No me vaya a hacer que me deje lo de la silla en vereda Que no la veo Bueno, está aquí por la hierba Simplemente lo dijo por bug No lo sé Vámonos No sabía que había árboles tan altos ¿Qué es eso? Está escalofríos Ah, y aquí hemos encontrado eso de ahí Que no podíamos examinarlo Aunque da cierto respeto No, ya, ya sí que podemos Vale, vale Ahora sí que podemos ver esto La verdad es que no Hay un papel en el suelo ¿Que no lo puedo coger o qué? ¡Zoom! ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah, vale Que es cinemática Una página escrita entera por una cara No es una impresión Escrita a máquina A la antigua Líneas tachadas y correcciones a body ¿Un manuscrito? ¿Es una historia? ¿El asesino dejó un mensaje? Es para nosotros Es sobre nosotros La víctima era de los suyos El agente especial del FBI Robert Nightingale Luego estaba la página que hallaron El primer peldaño Hacia terribles profundidades Estas palabras Al leerlas me pareció un mensaje Me pareció un mensaje Alguien sabía que estaban aquí Jugaba con ellos Una invitación Como no iban a aceptar Aún sabiendo que les provocaría Alguien nos ha estado observando Como un juego macabro Bueno, definitivamente Tengo que investigar el tema de los logros de Epic Como quitarlos porque Los asesinos lo hicieron Es que nos quita toda la Toda la ambientación Se va a la mierda con los puñeteros logros Las páginas del manuscrito Vale, a ver Esto es nuevo también La página La historia de estos sucesos ¿Qué pinta Nightingale en esto? Llevo sus palabras en el pecho Dentro La horrible verdad Tienes la que extraerla Me hicieron algo en su cuerpo Dentro del pecho Se viene Ahora sí Y hago más cositas por aquí Tenemos los pies Las huellas Creo que venía del lago Pero sus huellas carecen de lógica Demasiado desconocido No tiene sentido Algo de preguntas incorrectas Y luego hay algo escondido Dentro de Nightingale Que esto va aquí arriba, ¿no? No, no puedo poner esto Ah, sí Vale Vale Vale, aquí podemos leerlos Para enterarnos un poco De toda la historia, ¿no? Supongo Vale Y ya está Y ya está bien Tenemos que volver, supongo Quien escribió esa página Quería que pareciera una historia La escena de un thriller Odio todo esto El texto decía que habría más Me lo creo Pero, ¿por qué? Retuercen las cosas para crear su propia historia ¿Con qué fin? ¿Crear una fantasía? ¿Proyectar sus deseos? ¿Somos personajes o el público? ¿Somos testigos de su creación? ¿O todo a la vez? La clave es el control Decidir qué sucede y a quién No dejes que te atrape Eso es Demasiado tarde Estoy enganchada Necesito el siguiente capítulo Fiatran es muy buen escritor Vale Bien, pues la primera parte Nos hemos quedado al principio Un poco pillados Porque no he encontrado Bueno, no me he fijado En esa última pista Que era la necesaria para avanzar Pero bueno, hemos explorado Así también hemos explorado Todo el sitio O sea que no me arrepiento Vamos a llevar el cadáver al pueblo Oficial Quiero que trasladen el cadáver a la ciudad Para examinarlo como es debido Y cuanto antes Vale Pero el forense llegará en una semana Para la fiesta del venado Ningún problema Ya lo hago yo O sea, podemos ir a entrevistarlos o algo Es un atajo hasta el aparcamiento Colina arriba Ah, la puerta que hemos visto antes, ¿no? Vale, pues antes de irnos Vamos a buscar esto de las fiambreras Porque me he dejado bastante, ¿no? Es que no sé si vamos a volver aquí Entonces, prefiero intentar Era que en casos, ¿no? Claro, es que me salen Sí, amigo Me sale Me está extrañando que me salgan A veces de mismo mensaje Solo encontramos una No es una que pillamos más de una, ¿verdad? Siempre contiene ¿Cómo sabe que me gusta el punto? ¿Será una coincidencia? Oye, no tenemos más fiambreras A mí me suena que pillamos más Pillamos un par mínimo, ¿no? Vale, pues A ver Entonces Vamos a revisar antes Por aquí Detrás se puede ir No, estaba todo cortado, ¿no? Pero vamos a ver Por aquí también si hay algo Por aquí arriba creo que no he ido Aunque no pasaré tan bien como cortado O sea que realmente no sé Si me habré dejado algo por aquí Pero bueno Como estamos buscando Mira, sí, parece que va a haber una Cuando están esos símbolos Es que hay cerca Una Una fiambrera de estas Eh, una fiambrera más Es que también, joder Para verlas a veces Recuerda Solo es un mal día No una mala vida Pero si tenéis un buen día No hagas caso Y nada más Vale, esto se ha repetido Esto es como la primera que vimos ¿Vale? Vale, aquí estaba la casa de la bruja Con su mal rollismo Como siempre Por aquí estaban Los tíos estos que veían ovnis Esto ya lo miramos Creo que aquí no había ninguna fiambrera, ¿no? Si no recuerdo mal Estaba la nota esta Aquí el cuadernillo Ah, mira, mierda Aquí había una, tío Joder Vale Sé que hay veces En que las cosas Se pueden desmadrar Un poco por aquí Pero si alguna vez Te sientes asustada Recuerda que Alan Nos protege Vaya El metajuego Está siendo fuerte ya Nada más empezar el juego Vale Debería llamar a David Y ver qué tal está Logan Estás divinamente, Anderson ¿Qué te parece? ¿Sabes esta conversación? No me gusta pasar tanto tiempo Parece que las estas También desbloquean Nunca he tenido que estarme tanto En un caso Seguro que se vas a pañar Sin ti unos días No sé si es porque llevan mucho tiempo aquí O porque las fiambreras También desbloquean Parece que hay conversaciones Entre los personajes Hacia aquí Que creo que es donde está La foto esta del lago Vamos a ver qué es esto De aquí Que es lo único que me queda Mortal Falls Este imponente pasaje natural Revitalizará el espíritu de cualquiera Casi tanto como el entorno que lo rodea Básicamente unas cataratas Unas cascadas Ah, mira Y aquí hay otra fiambrera Muy bien Mi padre decía Que cuando la vida te da limones Haz limonada No tengo clara De dónde salen esos limones Pero quizá te sirva esta motivación Vale Pues vamos a seguir por allí Vamos a seguir explorando Vale, pues no he visto ninguna fiambrera más Así que vamos a usar ya la llave Llave del atajo Vamos a usarla A lo mejor por aquí hay alguna más Llevamos la mitad Llevamos 3 de 6 o 3 de 8 Y no sé si esto acaba ya el capítulo 1 O nos queda más A lo mejor también el tema de llegada a la ciudad Y demás También forma parte de este capítulo Desde luego Es que madre mía Tío En verdad es un caso fuerte Un tío que le hayan Arrancado el corazón Y le hayan dejado ahí encima de una mesa Vale, a ver ¿Esto qué es? ¿Esto es una central eléctrica? Parece un generador A ver si puede aquí hay alguna cosilla Uy En caso no puede ir Mira, aquí arriba hay algo Si parece otra fiambrera Pues mira, pillamos otra de camino Otra fiambrera más Venga Vale Estamos todos juntos en esto, Edu Que tengas un heroico día Vale Otra más Mira, he podido bajar sin dar a la F Vale, y por aquí ya se sale No logro encajar las piezas El corazón extraído Un trípode Sí, es un poco siniestro ¿El trípode de una cámara? Para hacer Pelis Eso es lo que he comentado yo antes En verdad Es una buena teoría ¿Y para qué extraer el corazón Y tirarlo por ahí? Ya, eso sí que es un poco random La verdad Ey, amigo Uy Te he pillado, te he pillado Uy, 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 uy Tranquilo, deja de subir y bajar Que te ha dado un ataque Te va a dar un parraque al corazón El caso es que lo ponen al tío Como ya a punto de jubilarse Pero el modelo del personaje No parece para nada tan Tan mayor, vamos Pero ni de lejos Vale, salimos por aquí Vale, pues A ver Me han quedado, eh Pero no he encontrado ninguna más O sea que Tal vez nos quede otro sitio Puedo explorar aún en este capítulo O bueno Tampoco me voy a asesinar con hacer el 100% Pero ya que estamos aquí Y no hay enemigos ni nada Lo tengo relativamente fácil de momento El conseguir los coleccionables Aparte que merecen la pena Porque ya veis que Ahora mismo, a lo mejor Bueno, aún no podemos mejorar La pistola Pero en breve podremos O ponerle más cargador O lo del doble tío a la cabeza O sea que renta Renta explorada, eh Pues nada, vamos a continuar Si es un esto Vamos a ir a la ciudad ahora, ¿no? Vámonos, compañero Que ya te veo quemadito Hemos llegado Volvamos a la cafetería del pueblo A ver a la sheriff Muy bien Pues vámonos Porque, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Pues aquí no habrá otra Antes de irnos, ¿no? La típica Antes de irse Me ha dicho que nos llevamos el cuerpo Sí Nosotros nos encargamos del poseído No os preocupéis ¿Qué coño, tío? Podéis confiar en nosotros Como en... Digamos en... Los... Nada, pero no parece que haya por aquí Nada, eh No parece que haya por aquí Ninguna fiambrea ni nada Vale, pues vámonos Pero buen... Buen diálogo extra, la verdad No, pero eso está guay, eh Que cada vez que te vean Los personajes reaccionen Aunque al final supongo Que se acabaran repitiendo Las frases y demás Pero eso le da el toque, ¿no? Como de... Orgánico, de naturalidad De... De personajes y... Personas hablando entre ellas De forma natural Uy, se ha quedado pillado el... Se ha bugueado el audio ¿Qué? Veo bastante fallo de... En tema de los subtítulos de traducción Y en tema de audios Que me sorprende De que de repente Hay algo que estás introducido Y te lo dicen en inglés Eh, me choca, la verdad O sea, me sorprende Que a nivel gráfico Y a nivel de tal Este sólido O sea, que no haya así Problemas de rendimiento Ni nada, pero... Pero los bugs Que estamos encontrando Son bugs súper tontos Mira, ahí están los termos del 1 Guiños subliminales Del Alan Wake 1 Y... 100% lo vamos a dejar por aquí ¿De acuerdo? Porque ya vemos ya más de una hora seguro Entonces, no creo que sean vídeos De dos, tres horas Vale Esto es repetido Pues lo vamos a dejar por aquí ¿De acuerdo? Pues lo dicho, gente Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Yo pensaba que a lo mejor Con esto se acaba el capítulo 1 Pero parece que no Que aún queda un poquito Tendremos que hablar con Con la serie y demás Para que acabe el primer episodio Pero lo vamos a dejar por aquí Porque yo creo que ya vemos Una hora o más De momento pinta bastante bien Bastante libertad Para ir por ahí Por las zonas investigando El juego empieza Con una intro Muy de terror Que dices Ostras Vamos a empezar fuerte Con el tema De los sustos Y demás Pero no Totalmente El primer capítulo Ha sido Básicamente Un capítulo De True Detective Con este Dúo De De agentes Del FBI Muy chulos Los diálogos Y muy guay Y la relación Está muy bien hecho Es muy orgánico La relación Que tienen Entre ellos Están muy bien Escritos los diálogos La verdad Me sorprendido Para Para Bastante bien Y bueno Que tienen Algunos fallos De iluminación Con el tema De la linterna De cuando Entras a un sitio En la parte de fuera Se ve totalmente Como que es de día Como que hay muchísima luz Y alguna cosa Que no está traducida De repente Se pasa al inglés Las voces Y demás Pero bueno Pequeños fallitos Que yo creo que corregirán Con algún parche Que saldrá Más pronto que tarde El típico parche Día uno Ya solucionará Estas cosas Supongo Pero pinta Muy muy bien El juego De verdad Que pinta muy muy bien No me lo esperaba Tan así Tan poco Tan Tan orientado También al tema De la investigación Ya digo que me recuerda A juegos de estos De visual novel Mejor Bueno visual novel No Si una aventura gráfica De este estilo De detectives Pues rollo Los Sherlock Holmes O los juegos De Agatha Christie Y todo esto Pero que a mi es un Me mola bastante Ese rollo El tema de los coleccionables Que sirvan para mejorarte Las cosas También te da un incentivo A explorar Y encontrarlo todo Eso está guay No como en el 1 Que están ahí Los coleccionables del 1 Las botellas De termo de café Que no servían Para absolutamente nada Ahora los coleccionables Si que tienen un uso O sea que eso También está bastante Bien pensado Y lo único que me queda Es buscar Cómo quitar los logros De la Epic Es lo único que pido Y que voy a buscar Ahora conforme acabe El vídeo Y nada más Voy a jugarme Todo el juego Lo intentaré hacer Al 100% Todo lo que pueda Lo intentaré completar Tiene pinta de que Lo voy a disfrutar muchísimo La verdad O sea que No me arrepiento de nada Me lo he pillado El primer día de salida El juego Y nada más Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar el canal Por estar en los vídeos Un like Se agradece muchísimo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Con Alan Wake Nos vemos Chao chao